Pintura mayor, creo que es momento de que le piques Sí, ahora sí, ya no importa lo que pase, le voy a picar a este ¿Un cuadro? Eso se abre Sí, sí, sí ¿No te lo hemos abierto? No, yo no No se abre A ver Hay dos lavamanos para que dos personas te laven los dientes al mismo tiempo Ay, no lo abras Vamos a la mejor parte de esta mansión ¿Están listos para entrar? Tienen lo mejor de lo mejor De ver la alberca que tiene esta mansión La nueva mansión de Team Juki Hola Team Juki Estamos muy contentos de tenerlos aquí en Nuevo Esperemos que estén muy bien Si es la primera vez que tú estás por acá Suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia Que tanto amamos, familia Juki ¡Claro! Familia, el día de hoy les vamos a mostrar la grandiosa mansión que rentamos aquí en la Ciudad de México Así es, familia Después de tanto rogarle a la lindura mayor Aceptó por fin venirse a vivir a la grandiosa, maravillosa Ciudad de México Al fin quiso salir de su ranchito Ay, sí Hermoso ranchito, por cierto Familia, en esta mansión vivirán todos los integrantes del Team Juki O bueno, al menos lo intentaremos porque ya saben que casi siempre estamos separados Como en este momento que solo estamos Juanito y yo No, no se lo estamos mostrando ¿Y la calle Bloss? Ah, la Katia ¿No te importa o qué? No importa, pero es que... No te importa ¿Qué pasa conmigo? Si me importa es Katia Pero ok, lindura mayor Hay que comenzar con este house tour O más bien con esta mansión tour Queremos mostrarles cada rincón de esta gran mansión Y sobre todo queremos mostrarles el cuarto donde vamos a dormir Solitos 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 Sabe Olito, vamos a usar mi cuarto y tu cuarto Ese no fue el trato Pero bueno, decidimos comenzar por este lugar Porque esto que ven aquí Que es Adivinen Comenten ¿Se imaginan qué es? Digamos, aquí van a tener una puerta Esta puerta abre a Un elevador en nuestra propia casa Así como lo escuchan, así como lo pueden ver Un elevador en nuestra propia casa Nunca habíamos tenido un elevador en nuestra propia casa Exacto, nunca había oído Con un elevador en tu casa, es muy loco Si apenas teníamos cama Pero bueno, vengan, acérquense Vamos a mostrar el elevador Es bonito Una foto aquí y habríamos tomado Sí, en este momento Pues bueno, nosotros vamos a ir en el elevador Y nos vemos allá arriba, ¿no? Bueno, pues mire, como tenemos tan poquito de vivienda aquí Yo no sé con cuál de esos botones se sube Con cuál, no sabes tú también Ni yo ¿Qué pasa con esa explota? No, gana Vayan, aquí pueden darse cuenta que hay una foto De el dueño de la casa y de su hijo ¿No es el que le hizo el elevador? Ah, sí, no, algo así ¿Es el que vivía en esta casa? El hijo, el hijo del dueño No sabemos mucho de la historia de los dueños de esta casa Solo sabemos que Eran artistas y el dueño dueño era locutor Esta casa tiene mucho arte Y muchas personas, artistas, arquitectos Han puesto como su granito de arena Por ejemplo, este elevador lo hizo un artista Vamos a mostrarles toda esta mansión Creo que es momento de que le piques Sí, ahora sí Ya no importa lo que pase Le voy a picar ahí Vean esto, vean esto No tiene como puerta Ay, qué chistoso Tiene como aquí, no sé Pues está cool Qué chistoso está este elevador Este elevador conecta al estacionamiento Al estacionamiento Vean la puerta con la chapa en el puro medio Se ve curioso, ¿no? Listo Se puede abrir Sí, obvio, tiene que No, a ver Qué miedo Venga, venga, venga Hola Miren, aquí nos encontramos aquí A la famosísima A ver, para cerrar la puerta Muy bien Ah, aquí le picas y te ves Es el interfón Pero bueno, sigamos mostrándoles esta maravillosa casa Y bueno familia, pues este es el estacionamiento Como pueden darse cuenta, aquí está mi carro Limpiecito, impecable Y de vez en cuando acostumbra a mandarme mensajes subliminales Como este Sí, no sé qué significa ¿Por qué lávame si está limpiecito? Sí, limpiecito, no, no ocupan Le puse una capa protectora Para que proteja la pintura Exacto, que no se raya Por acá pueden encontrar la puerta de esta mansión La puerta roja O sea, no es la puerta negra No, no, no Es la puerta roja Es la puerta roja ¿Está? Es una puerta muy gruesa Demasiado gruesa De hecho, puedo asegurar que está más gruesa que una pierna de la leitura mayor A ver Sí Bueno, que esta parte Pero esta parte Amigo, esta parte está Ya Las tonteras Cerremos esta puerta roja Porque debería de ser cerrada Por acá tenemos un área Pues si quieres hacer un convivio familiar O con tus amigos Aquí los puedes traer a todos Esta área nosotros la estamos utilizando para la basura Pero, pues no sé Algún día le vamos a encontrar un mejor uso Pero bueno, acá tenemos otra puerta En esta casa hay demasiadas puertas Exacto Hay muchas áreas Entonces como que todo está ¿Me entendieron? Espero que sí No vamos a entrar por esta puerta Porque esta puerta no se puede abrir por acá A menos que tengamos la llave Sí la tenemos Pero Está dentro Exacto Pero acá hay otra puerta que sí se puede abrir Pero vean eso Esta casa tiene cosas tan raras Es un buzón Y pues no podía faltar el buzo Sí, obvio Pero bueno, sigamos Vamos a entrar por acá Antes de entrar a la casa Acá hay como una Así, unas escaleras Para otro estacionamiento Abre esta puerta Y tu carro puede entrar hasta acá Ajá Y pues aquí como puedes darse cuenta Bastante amplio Súper amplio Además tiene una vista increíble Ay, qué rico Tan verde Bonito Pero bueno Vamos A lo que nos truje chencha Vamos a entrar a la alfombra roja Alfombra roja ¿Están listos Team Hooky? Comencemos Obviamente tenía que entrar como el cholo que soy en este momento En este gorrito Ay Dios Sí, parece el cholo Hoy vengo a saltar Quiero tu corazón Ay, me ha salido Vean lo que está aquí también Es como una M con pies y una mano Sí De verdad no sabemos qué significa Pero bueno, se ve bonito ahí Vénganse 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 Caleras bonitas Vamos a bajar Aquí hay una foto de Este es el dueño de esta casa Y su esposa creo Aquí hay también como un reloj Pues medio reloj Aquí hay un baño Y en el baño hay para secarse las manos Así Sí Ahí está La taza Y aquí me enfoco Están un poco sucios Sí, se pueden dar Poquitito ¿Qué más hay por acá? Aquí hay puertas Es como un tipo closet Aquí guardamos Muchas cosas Tienen que ver con ropa por cierto Aquí abajo de las escaleras podemos ver Un Una escultura Un No sé qué es Es que Como que nos faltó preguntarle bien al señor Y apuntarlo Pero bueno Es algo bonito Acá también hay como un cuadro Eso se abre Sí, sí, sí ¿No te lo hemos abierto? No, yo no No, yo no se mueve A ver Tienda Show y cena Sí, no Como pueden darse cuenta No tiene nada No sé qué guardaban aquí Pero está cool Sí Está cool Está cool Cool Seguro Acá tenemos Está la sala Está la sala Como pueden darse cuenta Tiene muchas cosas Exacto, está bonito el lugar Vean Como pueden darse cuenta Hay muchos Regalos Muchos regalos Y ustedes nos dan Wow Estos regalos Los dieron en la gira Juki Love Y esto solamente una parte Y se han de estar preguntando ¿Por qué están aquí? Pues porque después de este video Vamos a grabar un Abriendo regalos Pero bueno Tenemos que abrir todo esto En serio Son demasiado Familia En esta casa Como pueden darse cuenta Hay demasiados Demasiados cuadros Como este Este me da un poquito de miedo No sabemos la historia De por qué está este cuadro Pero Si es como extraño para nosotros Porque no sabemos la historia Es fácil Este es un señor así como En la cama Pareciera como que está enfermo Pero igual Se respeta No respetamos No nos metemos Con nada que tenga que ver Con este cuadro En serio Yo respeto Espero que no sea por algún familiar El dueño de la casa Que se enfermo Y así Espero que solamente sea arte Ahí ya tenemos otro cuadro Este es más bonito Y ese señor como que está haciendo compras Sí Bien ¿Compras? Todo bien Pero allá Tenemos otro cuadro Que también me da miedo Es un poquito extraño Hay que aceptarlo Está como un señor También acostado Pareciera que tiene sangurita Sí, sí Pero igual Mucho respeto Acá tenemos Otra de las obras de arte Que tiene esta casa Como unos carritos Y estar en una caseta Una casetita En lugar de ser pluma Son peines Y aquí tenemos una sillita Cool Como pueden darse cuenta Tiene muchos ventanales Sí Muchas áreas verdes Esto es muy bonito Por acá Estamos acercando Al comedor Pero antes del comedor Está este lugar Que aquí Es para hacer Ese tipo de cosas No conozco su nombre Por eso No se los digo Y lo hacen con esto Para que meten como una hoja Y le dan vuelta Y se hacen esos dibujitos Esta casa En serio Tiene demasiadas puertas Vean esto O sea se puede dividir como la sala Con el comedor Tiene demasiadas puertas Demasiadas Nosotros cuando recién llegamos aquí Nos perdíamos en esta mansión Toma, ¿Dónde estoy? Y nos comunicamos con Wacky talkies O sea con radios Es real Ahorita los van a ver Están cargando Porque todavía lo seguimos haciendo Vamos a mostrarles El comedor Aquí está el comedor Un enorme comedor Por cierto De demasiadas sillas Demasiadas sillas Y esta cosa amarilla Da vueltas Opa, ponen aquí todos los condimentos O un vaso con agua Pongo el vaso con agua aquí Y el superturro ya me lo pasas Y ahí se lo pasamos Pam, lo agarro Es que es una mesa muy grande También funciona como para un DJ Que vaya queriendo hacer prácticas Con la marina Pues aquí podemos Encontrar computadoras De los editores Por acá En este lugar En este curioso lugar Tenemos a un par de guapos ¡Ay, Diosito! Disculpen Disculpen por ver eso ¡Lani, no seas cochino! ¿Por qué no se comportan? ¡Se luce! ¡Se luce! Justamente cuando estamos mostrándoles Y ellos Siguiendo los pasos De sus padres ¡Uy! ¿De qué padres? De sus padres ¿Por qué me han picado? Yo no tengo hijos perros Ah, bueno Este es el área de los perritos De los hermosos Algo que nos gusta mucho Es esto que está aquí Esta tablita Ajá Porque esta tablita Es como el restaurante De nuestros perros Ahorita lo vamos a mostrar Porque Ahorita van a entender Ese significado Aquí estamos por entrar Hay otra puerta Por cierto Esperen, esperen Hay una puerta Y acá hay otra puerta Entras a la cocina Esta es la gran cocina Cocinón Cocinón De verdad Cocinón Vean esto Aquí hay frijolitos Porque nuestro chef Nos hizo unos frijolitos De la olla ¡Qué rico! Aquí hay más frijoles Y ya ven que les comentamos De el restaurante De perros Pues este es Veanlo aquí Abrimos esa ventana Y ahí les podemos dar de comer Lo que nosotros queremos Y aquí les ponemos pues El agüita Las croquetas Y si de pronto Les queremos dar un premio Pues por aquí se los damos Blackie Pueden dejar de andar de cocino Por eso no nos dejo pasar No puede ser Blackie ¡Ay, Dios! Ey, tranquilos ¡Vámonos! ¡Es tu hermano Blackie! Disculpan Bueno, aquí está la cocina Y acá hay otra puerta Aquí es donde comenzamos a grabar Al principio Aquí hay otra puerta No, mira, otra puerta Otra puerta Y se guarda todo Bueno, más bien Jamón Esta área es como para congelar carnes Escados y todas esas cosas Aquí pueden darse cuenta Que hay un reloj Como derretido Pareciera que está derretido Este es un cuartito Se podría llamar de bodega Una bodega Vengan para acá Vengan para acá Aquí En este lugar Es donde comenzamos a grabar Ahí está el elevador Aquí hay una fabulosa banca De la República República Mexicana República Mexicana Porque mexicanos Aquí hay un cuadro De un gallo Un gallo Es un pollo Parece un gallo Pongamosle gallina Gallina Acá Está una puerta Para ir con los perros Cochinos que tenemos ¡Hermosos! ¡Hermosos! Como pueden darse cuenta Tienen un área grande Vean esto Es un área muy grande Oye, cómo se quitan No los dejamos meterse ya Porque comienzan a levantar La patita por todos lados Y en esta casa Y ordenan toda la casa Y también la Ya saben Acá está su casita Tiene una casa muy hermosa Por cierto Aquí está la subidita De su restaurante De aquí se puede ver Matitas El comedor Y también se pueden dar cuenta Que están editando Un video de la Línea Mayor Y de aquí Es como También una cancha De básquetbol Sí Acá Hay una zona De plantas Vean esto Pásenle, pásenle Mis niños Plantas Un poco secas Aquí hay una puertita Para que esos perros cochinos Que ustedes están viendo Puedan meterse Exacto Bueno Las vamos a llevar Pues por acá Y seguimos Con las puertas A ver ¿Otra puerta? Que No sabemos para qué sirve Me imagino que es para que bailen Tubo-tubo ¿Qué? ¡Banderías! ¡Ay, no! Ya, ya Ya Acá Tenemos La maravillosa Bandera de México Legado de nuestros héroes Símbolo de la unidad De nuestros padres Y nuestros hermanos Te prometemos De ser siempre fieles A los principios de libertad Y de justicia Que hacen de nuestra patria Una nación independiente Humana y generosa Así Ok Acá hay otra puerta Otra puerta Y que dice Puerta a el araño Y esta puerta ¿Saben a qué conecta? Es que todo conecta aquí Todo así Como que Muchos pasadizos Miren Esta puerta conecta a esto A la escalera Que ya vieron Y ya les mostramos La escalera Que loco, ¿no? Pero bueno Oye, no hemos mostrado tu cuarto Ah No Vénganse por esta puerta Vénganse por esta puerta Ok Vamos a mi cuarto Toda esta parte ya se la mostramos Toda esta parte La sala Aquí Después de este cuadro Hay unas escaleritas Hacia abajo Exacto Estas escaleritas conectan a dos cuartos Este es uno Y ese es otro Ese es de la lindura mayor Y se supone que este es el mío Pero pues ya saben que En las noches me escabullo Empiezo a salir como un gusano por todo el piso Ay no Ojo Y me meto a los cuartos ajenos No a cualquier cuarto Obviamente a los cuartos que me convienen Pues bueno Aquí Este cuarto Ya saben La lindura mayor Utilizando lo que ella quiere Para bodega Esta cama que está aquí Es una cama que Ay pero me acabo de llegar Hoy por eso no la puse Esta es una recámara O sea su cabecera Su base Pues no lo que te voy a poner No tiene otra luz este cuarto Pero Ahí está Vengan Pues sí Está muy cochino Aquí hay una cama Acá hay otra Acá hay otra Es que están grandes los cuartos Acá hay otra Guau que cochinero Sí Aquí hay un baño Con tina Acaba mencionar Es que en este cuarto Vive el super trucha Yo Francisco Es que todos Todavía no nos dividimos bien los cuartos Para ser sinceros Es que tenemos muy poco viviendo aquí Exacto Tenemos muy poquito Lo que me gusta de esta casa Es que todo Tiene área verde Vean esto Y todo tiene ventanas Como para ver hacia afuera Nos encanta Está demasiado pesada Así es Sigamos Dueño de la casa Si estás viendo esto Discúlpanos Sí discúlpanos Y ven a echarle aceite A esas puertas Ok Creo que por este cuarto Hemos terminado Sí Por este cuarto Hemos terminado Vamos al cuarto De la lindura mayor Aquí está este gran vacío Aquí está mi cuarto ¿Están listos para entrar? Este es mi cuarto Aún le faltan muchas cositas Lo estoy remodelando Se pueden dar cuenta Que no está bien pintado Ahí te la dañas Está sucio el techo Pero el abanico este Como que No le va Pues nada Yo creo que es el cuarto Más bonito de la casa Como pueden darse cuenta La lindura mayor Tiene un rollo de papel Por si se quiere limpiar Su bella colita No Por los moquitos O algo azul Obviamente Me tiene que tener a mí Porque ¿Qué saben? El amor Tengo mi baby en un cuadro Y esto representa Así Lo puse aquí Por el diamantito Y para ti baby Aquí la lindura mayor Tiene una garza ¿Eso por qué? Ay ya Ya me dio ya Ya dejemos de mostrar Tanto detalle de mi cuarto Porque yo quiero hacer Como un video Mostrándoles Cada reencontrito De mi cuarto Todo lo que tengo Todo lo que hay aquí Detalladamente Denle like Si les parece la idea Y hago el room tour Sigamos Aquí hay inmueble Para todo mi maquillaje Y todo Pues obviamente No hay nada Porque Vengan a ver Todo su maquillaje Ya Les voy a explicar Porque no hay nada No hay nada Porque me acaba de llegar Justamente ayer Lo armamos Katy y yo ¿Sí o no Katia? Sí Uy no Nos cantamos demasiado Aquí les voy a dejar Un poquito De lo que fue armar esto Sí Fue muy pesado Nos cantamos mucho Yo amanecí toda apurreada ¿Qué me hace por acá? Hay una tele La tele gira hacia allá Pero como la lendora mayor Ya puso Ya puse mi Escolla Bueno miren Vean esto Arias Verdes Arias Verdes Qué bonito Qué hermoso Pues qué más hay aquí Es un cuarto De nena Como pueden darse cuenta De una niña De una princesa Y pues nada Aquí está Su Ah Espérame ¿Alguien en qué? Ah Hay una puerta Hay una puerta Hay otra puerta Y hay otra puerta Hay otra puerta Pero no terminamos con las puertas Venga para acá No Ah aquí hay otra puerta Muchas puertas Aquí está el baño Y como pueden darse cuenta Esta casa tiene mensajes subliminales Porque vean esto Hay dos lavamanos Para que dos personas Te laven los dientes al mismo tiempo Una parejita ¿Saben? Entonces lo ideal es que este cuarto lo habiten ¿En dos partes? Sí Sigamos Acá está Mi closet Tengo poquita ropa Aquí Son blusitas Aquí pantalones Aquí son tenis Maletas Aquí pues adornos De la casa Ya saben Detallitos Detallitos Aquí está el baño Donde la lendora mayor Hago mis necesidades ahí Exacto Donde ella Hace sus bombones Pues acá ¿Qué creen? ¿Qué hay? Otra puerta Y esta puerta Conecta A mi closet Vean Su closet Aquí está mi closet Aquí está mi bisutería Esto me lo regalaron ayer Cuando llegamos Es increíble De Colombia En el aeropuerto Muchas gracias Aquí Y otra puerta Otra puerta Y esta puerta ¿Saben a dónde conecta? Ábrele Esta puerta conecta Al cuarto Que ya les enseñamos A mi cuarto Al cuarto de Juan de Dios Y obviamente Si la lendora mayor Si la lendora mayor Me cierra No puedo abrir Pero si me abre Porque en las noches Hago ruidos Le da miedo Pensajito De que están sonando cosas Y me deja estar con ella Ya saben Trucos Aprendan Hello ¿Qué les estabas diciendo? Que te quiero mucho Y que eres la más hermosa Sigamos A ver ya Por ese cuarto Hemos terminado Sí ¿Vámonos? Ok Aquí está otra puerta Otra puerta Ya este cuarto Y ese ya se los mostramos Esta parte de la casa Ya se los mostramos Ahora vamos a otra parte De la casa Que son Donde están los demás cuartos Hay más cuartos Pásenle 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 Ahí están los walkie talkie Utilizados para encendernos Aquí está Pues una tele Para uno La madera para hacer fogata Exacto Esta es como una salita de juntas Sí Ah, la salita de juntas Chido Acá Ahí está la cocina El elevador La casa tiene cuadros Que realmente nosotros No entendemos No sabemos Qué significan Pero este cuadro Si no me equivoco Es un cuadro judío O sea Está como Una señora judía Una señora Pegando Este ¿Flores? Sí No sé Pero yo respeto Esta área me gusta mucho Aquí Si queremos comer aquí afuera Podemos comer aquí afuera Otra mesita Una salita de juntas Acá Vean esto Está enorme Está grandísimo Este lugar O sea Aquí podemos Correr Bailar Ya no me sale Imagínate Este podro Que me caiga hacia abajo Un patio muy grande Vean Aquí hay un jacubi Que nos hemos dado Pero ¿saben algo? Yo la otra vez abrí esto Y encontré Gusanos Ay, no lo abras ¿Qué hace usted? Velos, velos, velos Ayúdame, ayúdame ¿Dónde están o qué? Mira Acércate 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 Ahí Mira Sucio Está muy sucio Pues subí la palabra Está demasiado sucio Sí Aquí pues ya La lindura mayor Se puso a brincar Hay un brincolín Brinca Da miedo Y pues ahí Está el cuarto Mío Este es un pasillito Vean todo esto Qué bonito se ve Todo verde Y está el cuarto de la lindura mayor Mi cuarto Dice que una vez Un fantasma así Le tocó No piensen que fui yo Fantasma Fantasma Aquí hay más ramas Más plantas Aquí hay un kiosquito Otra salita como de junta Sí Está cool Venga, venga, venga Está grande Aquí está La sala El comedor Árboles De la barranca Sigamos, venga Corre, vamos, vamos Corre Por aquí salimos Ay, mi queridita Guau, sí Mira La voy a arrancar No Está hermosa Como tú Ay, no Qué enamorado Ok Ahora Vamos A la mejor parte De esta mansión Aquí Está un pasillo Largo pasillo Pasillo rojo Aquí está la zona De cuartos Aquí hay un cuarto Este No tiene focos Tampoco Este es el cuarto De Francisco Que también le llevó Su recámara No la ha puesto Amun Aquí hay Un cochinero Ay, no Boxers De Francisco Ya, cuál te dio Tienen sello De la garantía Está cool Esta casa Porque tiene muchas cosas Como diferentes Como por ejemplo Esto Aquí ponen los rollos De papel Pues aquí lo tienes Así Entonces tú Cuando el rollo Está aquí Te empujas así Obviamente tiene que estar Lleno de rollos Pero como Francisco Así Me echó duro Ya lo viste aquí Y pasa eso Está de hecho rollo Está cosas cool Pasillo Pasillo Seguimos con el pasillo Más cuartos Aquí hay un cuarto Aquí hay un cuarto Que es de la que te hablabas Con baño Está Nada fuera de lo normal Acá hay otro cuarto Igual Y Tienen lo mejor De lo mejor De ver La alberca Que tiene Esta mansión La nueva mansión Team Fuji Oigan, esperen Lo malo es que no tiene Lo malo es que no Sino los focos Oigan Si es un poco Tenebrosa Esta casa Uy Asúmense Muy bien Ahí en ese lugar Hay baños de sauna Hay jacuzzis Y esas cosas Aquí está un gym Un gimnasio Que no usamos Gimnasio Que no usamos Y aquí está La gran alberca Wow Es una gran alberca Súper alberca Vean esto Está súper cool Véjate No tenemos más De tu trabajo Vamos a ir Ahorita no Vamos a ir Vamos a la moñelada Pero oigan En esta alberca Yo creo que Debemos de hacer Muchos videos Como por ejemplo Podemos hacer Un 24 horas En una alberca Sería una locura Sí, sería una gran locura Denle like a este video Si quieren que hagamos El 24 horas En una alberca Y si llegamos a 600 mil likes Lo hacemos ¿Te parece? Ok Trato Trato, trato, trato Y también comenten Que otros videos Creen que deberíamos de hacer En esta gran mansión Hay muchos espacios Sí Hay mucho que hacer aquí Yo creo que mañana Que haya más luz Les vamos a hacer Unas tomas más detalladas De la casa Pues para ponérselas Aquí en el video ¡Gracias! Pero bueno, acá está como Este es el jacuzzi que ya les mostramos Un gran árbol Y aquí están construyendo No sabemos qué cosa, pero están construyendo Hay como una falla ahí con el agua y hay un pozo Y bueno, están trabajando Ahí hay un muro de plantas Pues familia, esta es la nueva Mansión del Team Kuki Esta literal, sí es una mansión Y no, no vayan a pensar que es nuestra Porque nos pasó con la anterior mansión Y que pues ya nos salimos de esa casa y todo ¿Qué pasó con la mansión? ¿La vendieron esto? ¿El otro? O sea, las rentamos Las rentamos por un cierto tiempo Sí, esto no crean que es tan barato Como parece, bueno, no parece No, no parece Esperamos hacer muchos videos por acá Esperamos que el Team se pueda unir más Y podamos darles más videos para ustedes Pero bueno familia, esperamos que este video les haya gustado Lo suficiente para darle like Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Que van a aparecer aquí También las redes sociales de Hooky Love Van a aparecer aquí O ver los links de todas las redes sociales Se las dejamos en la descripción de este video Y bueno Team Hooky Nosotros nos vemos hasta el siguiente video Les mandamos un beso Bye Nos amamos